Estoy aquí. Ok, mi gente, pues primero voy a contestar y después quizás entonces vamos a lo de alguien que hizo una ridiculez y dijo algo de Melisa y de Ashton, que lo que me causó fue risa. Porque eso es lo que le molesta a la gente, que es que nosotros nos, ¿sabes? Nos da risa porque es que la gente es ridícula. Dicen cosas estúpidas. Ay, chúpate esta, lo que mundo la otra. Ay, 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 ay. Ok, voy a empezar por... Eh, but he will see Kataya Lala because his career loves Colombian Americans. Este... Espérense. Es que lo quiero, lo quiero buscar, pero a la misma vez voy a estar contestando. Saludos, Ángel Rivera. Eh... Yeah. Y gracias por tus comentarios. Este... Yes, he's happy with his daughter. Now Jailin is using our content if Narcissista is a son. Este... Mira, es triste. Antes de que yo haga... De que yo empiece a leer los comentarios... Que en verdad son... Estúpidos. Eh... Yo quiero decir... Que usar una niña como bait... Yo estoy en contra de eso. Como... Una niña, tú sabes, como... Porque no, ella... Pues, está bien, ella tuvo... Yo entiendo... Que ella... Pues, tuvo lo que... Lo que pasó con Anuel. Pasó lo que pasó. Pero... Como quiera... Creo que... La niña no tiene la culpa... Eh... De lo que... De lo que pasó con los padres. Y siento que... Ella... Yo lo sabía. Primero que nada. Antes... Cuando él... Ellos querían tener un hijo. Yo dije... Mmm... Ella va a usar esa niña... Para... Tú sabes... Pero hay... Hay vías legales. Pero me imagino que eso es lo menos... O sea... El último recurso... Que él quiere... Eh... Llegar. ¿Verdad? Eh... Por... Por vías legales. Este... Me imagino... Porque él le compró su casa... Que creo que también es injusto... Porque si él compró... Y él le ayudó a comprar esa casa... Y la ayudó... No sé si la ayudó... Pero me imagino que sí... Porque él... Él lo hace con todas... Este... No sea justo que ella no le enseñe a la niña... Porque... Sí, yo entiendo que ella está sufriendo... Pero hay otras vías... Donde... Por ejemplo... Ella puede dejar la niña con... La mamá... O con una babysitter... Y que él vaya a ver a su hija... O sea... Eso es bien simple... Hasta que quizás... Pues el coraje se vaya... Porque... El coraje no se va a quedar... El coraje eventualmente se va a ir... Especialmente cuando ella se enamore... Bien enamorada... Este... Ella... Ella... Ella va a... O sea... Se le va a quitar y se va a arrepentir... Primero que la niña es la que va a coger... Este... Ahora mismo ella se crió en su papá... En paz descanse... Con mucho respeto... El papá de ella murió... ¿Cómo se sintió? Ella debe de mirar... Pero son personas que... Por eso es que a mí no me importa lo que diga nadie... Que si... Que tú te pasas hablando de Yailin... No me importa... Ella estaba con un puertorriqueño... Que es de mi patria... Y cuando yo hablaba de Anuel... Tú no decías nada... Y... Al contrario... Y bastante... Que todas las plataformas... Están haciendo bastante dinero... Con todos los de Puerto Rico hablando... Ok... Porque cada vez que sale... Algo... O cada vez que hay un problema... Ellos hablan de Colombia... Bastante que... Hablaron de... De Carol G... Bastante que... Este... Hablan de Bad Bunny... Hablaron de Bad Bunny... Cuando Bad Bunny tiró el teléfono... Bastanto que... O sea... Pero... Entonces cuando necesitan la ayuda... Nosotros no somos buenos... Ni los de Colombia... Ni los de ningún lado... ¿Verdad? Yo creo que la persona que está haciendo el comentario... Es más racista... Que nadie... Yo creo... Sabes... Las personas que hablan así... Son las personas racistas... Porque yo creo... Que yo puedo hablar de cualquier persona... Que está haciendo lo incorrecto... Y este... Porque yo no me creo... Racista... Y es tan idiota... Que no sabe... Que yo... Que mis nietos son... Eh... De RD... Y no sabe que mi ex esposo era de RD... Diez años... Y no sabe que el actual novio de ahora... Va y viene... Es de RD... Eso no seas... Estúpida... Eh... Estúpida... Si entiendes... Lo que significa estúpida... Porque... No entiendes... El contenido... Y si a ti no te gusta... Que hablen de Jailene... Pues váyase para allá... Para... Para... Lo indi corporal... Que se yo... Que le pagan... Y que le lamben el ojo... Yo aquí digo la verdad... Y... Voy a seguir diciendo la verdad... Gústele a quien no le guste... Así que no pierdan el tiempo... En decirme... Deja de hablar de fulana... Deja de... Como si me mandaran... Y fueran padres míos... O... O fueran este... Managers míos... O me pagaran... O me llenaran el bolsillo... Para decirme a mí... Lo que yo tengo que hacer... Anyway... Buscamos eso ya mismo... Este... Eh... Mariana... Eh... Mariana Eleonora... Me dijo que yo era bella... Sin maquillaje... Gracias... No tengo maquillaje ahora... Lo que tengo es listy... Eh... Porque me puse un poquito listy... Este... Pero gracias... Gracias mi amor... Todas las mujeres... Yo siento que... ¿Verdad? Las que tienen complejo... Son las que se pasan... Criticando... Pero... Yo te doy gracias... Porque... Es que... Yo sé cuando una mujer es bonita... Y yo siempre le he dicho... Jailene es bonita... O sea... Pero... Estas chibiburris... No saben... Las cosas que yo he dicho... Mira... Desde mis principios... Y... Hay algunas veces que yo hasta he defendido... A Jailene... Pero el problema es que después me hizo quedar mal... Eh... Así que... Pero anyway... Son gente que... No... Como que no... No sé... Ok... Este... Vamos a hablar aquí... Mabel... Hay saludos Mabel... Eh... Cristela... Madad... Mi amor... Un beso que te voy a mandar... Bien grande... Este... Me dice... Hola mis reinas... Espero que estés mejor... Gracias a Dios... Estoy un poquito mejor... Pero uno siempre va a estar... Tú sabes... Esta enfermedad no es fácil... Eh... Pero yo pa'lante... Porque acuérdense... Que yo soy una guerrera... Y yo no me voy a dejar morir... Así... Porque sí... Voy a seguir luchando... Este... Porque ustedes saben que es así... Ok... Déjame ir a... A donde estaban hablando... Vasquencias... Ok... Pues... Tamara... Per... Perdomo... Bueno... Saludos mi amor... Gracias... Ella dice... Siempre es agradable escuchar tu opinión... Aunque otros hayan tocado el punto... Gracias... No, sí... Pero yo siempre voy a lo último... Porque a veces dicen cosas... Y yo siempre tengo mi opinión... Mi opinión... Personal... Eh... Este... Matad... Mi amor... Gracias... Yo las quiero... Las amo... Las adoro... Dice... A lo que... Yailin Mochila... Solo hicieron el ridículo... En esos premios... Ok... Sí... Es verdad... Pero... Araceli Cruz... Mi amor... Mi opinión... Creo que Yailin no es... No se ha... No se ha cuidado como es... Para después de tener su bebé... Ni se entienda... Yailin tiene que cuidarse más... No tomar alcohol... Exacto... Eso pienso también... Este... Tener... Un entrenador personal... Y una dieta... Balanceada... Pero Yailin cree que... Estar pasando... Malas noches... Ella... Va a seguir... Engordando... No me gusta decir la palabra engordando... Porque... Yo no la veo tan gorda... Yo lo que la veo es... O sea... Que tiene... Ella tiene todavía leche... En sus... En sus senos... Eh... Y pues... Ella acaba de parir... Ah... Mira... Yo tuve casi un año... Recuperando mi cuerpo... O sea... Se toma tiempo recuperar el cuerpo... No es... La gente quiere que las cosas sucedan así... Pero... En realidad... Ahí... Ahí... Yo voy a... Porque no me gusta... Tú sabes... Decirle a nadie... Ni gorda... Ni flaca... No... No sabe... Hay gente que le puede dar hasta tiroides... Y no pueden rebajar así... Porque si no me... Esa palabra como que no... No me... No me gusta mucho... Pero... Ok... Estoy leyendo lo que usted dice... Y... Deja de buscar excusas con ella... Que deje de buscar excusas... No mi amor... Yo no estoy buscando excusas... Estoy diciendo... Estoy diciendo... Mi... Mi sincera opinión... Y acuérdese que mi canal... Y quiero volver a repetirlo... No es un canal... Eh... Para yo atacar... Atacar... Sino... Para decir la verdad... Aunque le duelan... Tengo que decir... Voy a decir la verdad... Mi opinión... O sea... Yo no soy... Una fanática... O sea... Yo no soy una... Una fanática de esas que... Que... Está ciega... Y no mira... Eh... Lo que hace mal... Una persona... Estos son artistas... Son humanos... Igual que nosotros... Ok... Lizeth Vega... Esperamos tu opinión... Alta Cruz... El artista del año... Ese premio... Era de Carol... Sí... Siento que también... Pero ahora vienen... Los otros premios... Mami... Chúpate esa... En lo que mando la otra... Uh... Y ahí sí que hay artistas... De competir... Esos artistas... Ya tú sabes... Está Rosalía... Alejandro... Raúl Alejandro... Que eso es un duro también... Está Faye... Carol G... Ahí sí que hay competencia... Eso es competencia... Eh... Hola Nitzal... Eh... Dora Brenas... Saludos... Mi amor... Vidal... Te deseo... Estés súper bien... Muchísimas gracias... Igual... Marianela... Ah... Yo... Yo lo dije a ustedes... Eh... Eberliz Meléndez... Gracias por mis corazones amarillos... Y vino mi camisa... Uy... 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 Me gusta ella... Porque ella es bien... Ella es bien tranquilita... O sea... Se ve... Una muchacha muy... Educada... Eh... Más... Yo tengo... Yo soy educada... Pero yo soy más... A mí... O sea... A mí no me importa... Ella es más... Fina... Yo soy de que tú me hablas... Y yo olvídate... Te hablo malo para atrás... Ella no... Ella es bien fina... Eh... Hay alguien que preguntó... Que por qué Jailin tenía que pedir perdón... Porque eso se llama... Te lo voy a explicar... Y te voy a hacer un mapa... Te voy a hacer un mapa... Porque a lo mejor tú no entiendes... Eh... Eso se llama disciplina... Cuando tú estás en la música... Cualquier música... Música urbana... Música... O tú estás haciendo algo... Que tiene que ver con las redes... Si tú haces un error... Y eso se llama... A no ser narcisista... Si tú haces un error... Tú tienes que decir... Discúlpame... Porque ella... Bastante que atacó a Carol... Cuando Carol estaba sintiéndose como ella... La única diferencia era... Que ella estaba embarazada... Y que tuvo una hija... Pero Carol G fue inteligente... Y no lo tuvo... Porque eso no amarra a un hombre... Pero... Quizás... Pues... Carol G tenía dinero... No necesitaba tampoco... Parirle a nadie por dinero... Así que... Estoy hablando... Más agua... Mmm... Clara... No puede... No puedo hablar... Estoy hablando... Claro como el agua... Este... Por eso es que hablo así... Para que la gente... Entienda... Los chibiburris... Porque yo sé que mi gente... Entiende... Este... Que pasa... Ella... Se sintió mal... A la... Ella... A ser... Yo me imagino que cada vez que ella ve a Melisa con Anuel... Se tiene que sentir mal... Pues... Si ella... También pasó... Por lo que ella... Se... Tú sabes... Se burló... De lo que ella se burló... Yo digo... Que por lo menos... Un perdón... Una... Una disculpa... No tiene que decir perdóname... Pero mira disculpa... Disculpa que... Yo no sabía... Que se sentía tan feo... Eh... Pues... Querer una persona... Y... Tirar... Y... Atacar... Y... Este... Y pelear por machos... Porque eso se ve feo... Eh... Anyway... A refinadas cuentas... Este... Y atacar a una mujer... Que no le hizo nada a ella tampoco... Porque la gente dice... Ah... Que ella te hizo... Porque Carol no le hizo nada a ella tampoco... Si vamos a ver... Ella fue la que le hizo a Carol... Ella... Y no fue que se lo quitó... Ustedes discúlpenme... Pero ella estaba atacando... Ella estaba... Cuando más... Carol estaba... En su... Dolía... Dolida... Eso duele... Eso duele... Es el cantazo... Es un cantazo... Que... Yo no quiero pasar por eso... Ok... Y pasé... Y pasé... Porque el amor de mi vida... Estando conmigo... Hacen años... Cuando yo tenía como 19 años... Preñó a una muchacha... Y sufrí... Y lloré como una nena chiquita... Pero... Eso fue lo que me enseñó a hacerme... A ser fuerte... Fuerte... Hoy es día... Yo soy fuerte... Nada me... Sabes... Yo... Me puedo... Si me olvidé... De él... Me... Yo dije en mi mente... Me puedo olvidar de cualquiera... Y así fue... Ok... Uno no muere de amor... Eh... Nati... Nati... No sé por qué... Siento que Anuel y Jailín siguen... Pero ellos... Para seguir facturando... Están fingiendo... Eso no te lo sé decir... Y no creo... Porque hay mucha gente alrededor de ellos... Y... De que están discutiendo... Y de que están peleados... Sí... Porque si no estuviera viendo... O sea... La niña... La estuviera viendo... Eh... Cristina Muñoz Ortiz... Eso es... Y no estuviera con Melisa tampoco... Porque... Jailín no... Iba a permitir eso... No... No creo... Pero quién sabe... Bueno... Quién sabe... Uno tiene que... Aquí hay todas... O sea... Yo creo cualquier cosa... De cualquier persona... Eh... Cristina Muñoz Ortiz... Eso es lo que tú sabes... Hablar de Jailín... Ay... Sí... Nena... Ay... Sí... Yo lo único que sé es... Hablar de Jailín... ¿Y tú qué sabes? ¿Tú tienes alguna inteligencia de algo? Porque... No sé... Dime a ver... Es que tienes inteligencia... Pero anyway... Este... Y me dice... En mi canal... Que no joda... La que no jodas... Eres tú... La que te puedes ir... Y chambear de mi canal... Eres tú... La que estás jodiendo... Yo no estoy yendo... A dónde ti... A joder... Yo estoy haciendo... Y hablando... Y... 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 Y ayudando también... Lo que pasa es que tú no lo entiendes... Porque los artistas... A veces cuando tú le pones presión... Ellos cambian... Pero como tú no entiendes nada de eso... Pues qué pasa... Que... Imagínate... Chibiburri... Eh... No vas a entender... Eh... Anyway... Este... Abby... Yo te voy a contestar... No voy a decir tu apellido... Porque no... Es insignificante... En realidad... Pero te voy a decir... De que... Aquí la única racista... Eres tú... ¿Ok? Cuando aprendas mi vida... Y sepas de mi vida... Quizás... Esa es la palabra que... Menos me pega... Y que todo el mundo sabe... Que lo menos que yo soy... Es racista... Pero... Cuando hablan de Anuel... A ti no te molesta... Cuando... En RD... Que... Todos... Ahora... Las plataformas... Casi todas... Son de RD... Pues porque es la única manera... Que pueden hacer dinero... Y lo que hacen es metiendo mentiras... Y muchos de ellos... Porque no voy a hablar de todos... Hay muchos que son... Ahí... Que yo los veo... Porque... Son los que yo siento... Que... Dicen la verdad... Lo único... Que... Pues... Ellos... Para que tú lo sepas... Están aprendiendo... Muchos de los puertorriqueños... Si tú los oyes hablar... Que hasta la meca... No la meca a los foques... A los foques lo ha dicho... Ha salido de la boca de él... Este... Han aprendido mucho... Eh... De... Nosotros... Cuando... Le sacaron el dinero a... A... Anuel... Que era puertorriqueño... Y cuando yo estaba hablando de Anuel... Tú no saliste y dijiste nada... Él es puertorriqueño... Igual que yo... Y yo siempre he dicho... Lo malo que ha hecho Anuel... Yo no soy... Ahora mismo... Anuel no es... Muy santo de mi devoción... Pero... Como este es mi canal... Pues yo hablo aquí... Lo que a mí me da la gana... Si a ti no te gusta... Pero racista... Es una palabra bastante grande... Y te puedo... Tú sabes... Eso... Eso tú me lo tienes que probar a mí... Eso es una cosa... Que puede irse hasta legal... Y tú me tienes que probar a mí... Que yo soy... Lo que tú dices... Racista... Que vas a recibir un paz... Como siempre... Porque... Eso es lo que... La gente como tú... Siempre están pasando paz... Este... Y gracias... Le voy a dar las gracias... A... Eh... Tato Rivera dijo... Pero si todas las plataformas hablan... Incluso... Los puros dominicanos... Entonces... Otra... Si no quieren que hablen de ella... Pues que se ponga a limpiar su casa... Exacto... Ponte a limpiar tu casa... No escuches mi canal... Eso es todo lo que tienes que hacer... Mi bella ave... Digo... Tienes mucho filtro puesto... Pero... Ok... Eh... Ella dice... Le contestó a Tato... Y le dijo... Pero esta mujer no es... Solo a Yailene... Que se vive comiendo... Y a quien más... Ahora que voy a hablar de Chanel... Oh sí... Este... Y ustedes se pasan... Comiéndose... Ustedes no... Eh... Ahora mismo... Tú sabes... Astrid... Melissa... Ustedes... Ellos... Como tú... Ya... Se pasan comiéndose las colombianas... Y otras personas... Porque... Tú sabes... Eso se ve tan feo... Todos somos iguales... Aquí no hay nadie mejor que nadie... Porque tú seas de un lado... O seas de... Y bastante que... Que... Ustedes... Eh... No quieren a... A Haití... En RD... Ni nada de eso... Sé todo... Como que estuve casada... Diez años con... 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 Y todavía sigo con una persona de RD... Así que no seas... Idiota... Pero... Anyway... Y sé que no te caigo bien... Pero... A lo mejor... Eh... Si yo fuera un billete de a cien... A lo mejor yo te caía... Súper... Pero lo que pasa es que como... Este... Yo no soy un billete de a cien... Pero tú sabes que... Yo tengo un TikTok por ahí... Que dice que si no te caigo bien... Que cojas los huevos... ¿Verdad? Te voy a regalar dos huevos... Y dice algo de que lo explote... O algo así... No sé... ¡Ja, ja, ja! Ay, mi gente... Anyway... Le hice un chistecito... Eh... Le dijeron a Abby... Racismo es el que tienen los dominos... A los haitianos... ¿Viste? No lo estoy diciendo yo... Para que ustedes vean... Elizabeth Guzmán... Mira... Deja tu ignorancia... Si aquí hubiera racismo... No hubiera tantos... Ellos son más que nosotros... Gracias... Abby... Le dijeron a Abby... Chantela al monte... Ya hartan... Cortan... Vayan a otro contenido... Y dejen a Nipza... Tranquila... Gracias... Vete para otro contenido... Mami... Chambea... 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 Este... Marlene... Si no te gusta clases aquí... Chúpate esa... En lo que mundo la otra... ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! Yo gozo... Yo gozo... Porque es que... Tú sabes los pasmes que pasan... Los pasmes... Tengo mi nieto... Que es bellísimo... De RD... Tengo dos... Bello... Y el papá de él... Es una persona... Que yo no puedo explicar... Ha sido... Tremendo padre... Que yo no puedo... No tengo ni una queja... De él... Como padre... ¿Ok? Anyway... Vea... Gente así... Pues uno tiene que hablar bien... Pero si tu artista... Está haciendo las cosas mal... Pues hay que decirlo... Ahora mismo... Está haciendo las cosas mal... Porque está usando... La niña... De bait... Está usando... La niña... Como para... Entonces... Con los hijos... No se juega así... Ella debe de saber... Cómo se sintió... Perder a su padre... Y perdóneme... Porque estoy hablando... De una persona... Que está muerta... De yo... Eh... No me gusta... Faltar el respeto... A personas así... Pero ella debe de entender... Que se sintió estar sin un padre... Que yo pensaba... Yo desde el principio sabía... Yo dije... Man... Chacho... Yo no sé si hasta lo dije en un video... Yo dije... Esa... Esa cuando salga premia... Primero que nada... Que se va a dejar de Anuel... Y segundo... Que me usan la niña... Para tratar... Porque ella es una muchachita caprichosa... Y para tratar de... 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 De sacarle a Anuel lo que ella quiere... O de hacer lo que ella quiere con Anuel... Ella va a... Este... A usar la niña... En vez de esos niños... Él... Él... Ella... Tú sabes estar ahí... Y... Compartiendo tranquila... Pero no sabes ser civilizada... Y eso es lo que yo digo... Ella debe de aprender... Como yo dije... A los foques... En vez de estar... A los foques... Poniendo a la gente en contra de la gente... Y hablando de que si... Como él dijo... Que a Fogón... Eh... Le hubieran dado más duro... Porque yo creo que es que ahí... Yo te digo la verdad... Mi opinión... Estos son opiniones... Mi opinión es que ahí... A los... Eh... Santiago Matías y Yailín... Yo no sé... Pero eso a mí me está medio raro... A mí me huele a... 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 Digo... Eso es lo que me huele a mí... ¿Ve? Porque ahí hubo como un pacto... Para mí... Ahí hubo algo... Estaba incluido... Yo... Yo te digo la verdad... No sé... Algo... Porque... Yo conozco hombres... Que a ellos no les importa... A ellos no les importa... A ellos les encanta... Que le... Que le salgan con su mujer... Que le miren a su mujer... A la gente así loca... Pero anyway... Y por dinero... Este... Ok... Voy a... Es que quiero conseguir esto... Porque... A mí me estuvo tan cómico... El que... Ella... Eh... Chanel... Hiciera un comentario... Yo se las quiero ir contestando... Porque esa pasó un parme también... Porque Melissa y Astrid... No... Primero que nada... Que Melissa y Astrid... No andaban juntas... Eh... La... Está dando duro... La carajita... Tiene a todas uniéndose... Porque una sola no puede darle... Yo a Noel no lo culpo... Porque ellas son las que se están poniendo de alfombra... Antes de acostarme... Primero... Que... Ellas... No se están poniendo de alfombra... Sino están siendo madres... Primero que nada... Porque tú te crees... Que después que a mí me niega un hijo... O después que... Él ha tenido tantos problemas... Con su otra pareja... Yo me voy a poner... A ser semejante papelón... Por más hijos que yo tenga... Con un hombre... Yo no me presto a semejante... Y hay veces... Que hay gente que para ganar view... Dicen estupideces... También... Payasada... Pero eso lo hace el brillo... El sonido... Y el dinero... A él yo no lo culpo... Y a ellas... Con chale panchita... Si le hubiera salido tan duro... Porque Yailin fue la... Yailin no duró... Con Anuel... Casada... Y eso que estaba casada... Yo no encuentro eso... Yo no encuentro a Yailin una competencia... Para nadie... Yailin fue un refugio... Yailin... Yailin fue... Con las cosas cualquiera... Yailin fue... Y... Y... No me digas que... Con esa cara... ¿Cuánta pasión hubo? Yo prefiero tener un hijo por pasión que por dinero. Por dinero no creo, porque esa muchacha se estaba manteniendo sola y estaba feliz. Ella lo único que quería y decía, yo lo que quiero es que seas padre. Que eso es lo que quieren todas las madres buenas. Porque si tú te crees que darle todo lo que tú no tuviste es ser buena madre, hazlo un poquito más de research, hazlo un poquito más de investigación. Porque a veces nosotras, porque me voy a incluir, creemos que estamos haciendo bien dándole a los hijos lo que no nos dieron a nosotros. Y le damos demasiado lo que no nos dieron a nosotros. Y volvemos a nuestros hijos narcisistas, o los podemos volver caprichosos, malcriados, etc. Pero esa es la ignorancia que hay cuando una persona cree que todo es dinero, porque se crió de esa manera. Se crió que todo es dinero, todo, todo es dinero. Todo el que se meta con Anuel es por dinero. Astrid no se metió con él por dinero, porque Astrid estaba con él antes de que él fuera famoso. Y Melisa, Melisa tiene lo suyo y ella estaba lo más bien. Antes, y se veía que tenía esa niña bella, bien vestida, bien, ella estaba bien, sin Anuel. Qué bajito, han caído. Y se tienen que unir entre un grupito, porque la Domi le salió dura, ¿sabes? ¿Y por qué hizo brujería? Bueno, eso es una pregunta para Chanel, o como se llame. Yo no soy hater, no soy fan de ninguno de esos cueros, a mí no me interesa ninguna. Simplemente estoy hablando... Antes que me vaya, la única que se ve que no pudo fue Jailene. Y la que se está viendo mal, ahora mismo, como una, o sea, es Jailene. Y no se está viendo bien como madre. En un sentido. En un sentido. Este... Y si ella pudo tanto, y puede tanto, ¿por qué se le hace tan difícil? Y ganó tanto, ¿por qué se le hace tan difícil enseñarle a su hija a Anuel? No entiendo. Explíqueme. Explíqueme. Mierda, porque los chinches me encantan, aunque estoy de luto, no pasa nada. Pero... La que... La que estaba era Melisa. Sí... Astri, como buena madre que es, y no le importa lo que ha pasado, y no le importa que discuta con... Con... Con Anuel, y no le importa las sinvergüenzadas que Anuel le hace. Ella, como quiera, ella suelta a su hijo, Pablito. O sea, ellos pueden tener la guerra que tengan, pero Pablito, como quiera, se comunica con su papá, o sea, o está con su papá. Como yo dije, cuando único, pero es que ya se ve por qué. Ya se nota por qué. Porque así mismo, como tú dices, Ah, que si es, le pueden llenar la cabeza al hijo. Lo pueden hasta manipular. Y meterle cosas en la cabeza de la misma mamá. So... ¿Qué pasa? Que... Este... Por eso hay que tener cuidado con quién uno deja a los hijos. Y es como dijo Astri. A los hijos no se les deja a todo el mundo. Mira, Astri le dejaba al niño a Carol. Y ahora mira a Melisa. Porque ella ve, se ve por encima, la clase de madre que es. Todavía nosotros no sabemos lo que está enseñando Jailene. Es que hasta el momento, hasta el momento, sí que está tratando de ser cantante. Le aplaudo eso, pero no le aplaudo el que esté usando la niña. Y hasta el momento no nos está enseñando que es una buena madre porque la nena no tiene ni tres meses, ni seis meses. Yo creo que ni tres meses tiene, ni seis meses. Y esa muchacha se pasa de fiesta en fiesta, de par en party, en piscinas, en esto, en lo otro. Tú sabes que no se ve el... Quien le está cuidando a la niña es su mamá, sí, ella me imagino que la cuida también, pero no es como las otras madres. Ustedes me perdonan. Yo, cuando mi bebé tenía, hasta los seis, yo no soltaba a mi bebé. Uy, me daba miedo que le fuera a pasar algo. Nah, olvídate de esto. Olvídate de eso. ¿Cómo es que le dicen a ella y que la ve ya echan el...? Ok, la encontré. Es una pena lo que ella dice. Porque es una mujer ignorante. Y fíjate, aparentemente ella tiene hijos, creo. O... No sé si tiene hijos. O... O va a tener un hijo, o... No sé. La cuestión es que es triste. ¿Y qué le estamos enseñando a la gente? Esa es la influencer que es ella. Enseñarle a la gente que, pues... Este... Enseñarle a la gente, pues, que no busque... Que si no hay esto, no... Tú sabes, no se enseñan los niños. Y que si te dejaste de tu marido, pues también el niño lo... Te divorciaste de tu marido, divorciaste de los hijos. Eso es lo que me está dando a entender a mí. ¿Ves? Eso es lo que... Eso... Si yo fuera una chibiburri, a lo mejor yo entendía eso. Lo entendía así. Y lo hacía también. Pero no. Pero estos son gente que a veces necesitan hasta... Déjame conseguirlo. Espérate, mi gente. Mi papá... Lo primero... ¿Qué voy a decir a él? Simplemente, en un papel, yo soy su hija, pero en su corazón, él no me ama. Y no me va a querer nunca. Porque eso no le nace. Esto a mí me da pena. Porque esa es la inseguridad que ella enseña en sus videos. Cuando ella habla de la manera que ella habla. En sus videos. Pero ella también sabe lo que está haciendo porque acuérdense que en las redes es controversias. El que se hace viral es el que hace controversias. Y dice cosas que quizás a la gente le molestan. O qué sé. Es como si yo me pongo a decir cosas estúpidas en las redes. Y me pongo a decir cosas que le van a molestar a las personas. Pues... Claro, me voy a ir viral. ¿Entiendes? No lo hago porque eso no es mi propósito. Y yo siempre voy a decir la verdad. Eh... Este... Ella habla... Tiene un video donde ella dice que... Que ella... Que si las mujeres se creen que... Por parirle a un hombre... Por parirle a un hombre... Porque primero que nada que yo... Ese hombre no... No se merece estar conmigo. Eh... Yo me merezco estar con una persona... Mucho más... Que me respete. Un hombre que... Y casi todos los videos de ella... Es así, tú sabes... Eh... Dándole consejos a las mujeres... Eh... Y creo que los consejos son un poquito... Para... Para... Para mujeres con autoestima bajito... ¿Entiendes? Cuando tú tienes la autoestima... Alto... Y tú te quieres... Esas decisiones... Eh... Que ella... Toma... Y lo que habla es de... Que si me tienen que dar dinero... Y... Porque yo soy más linda... Y porque yo soy esto... Y porque me hice 20... Cirugía... Me tienen que dar dinero... Esas son las mujeres que más... El autoestima... Tienen... Bajito... ¿Y por qué lo tienen bajito? Porque... Es que... Imagínate... Se han hecho bellas... Para eso mismo... Para que los hombres pues... O sea... Se han hecho 20 cosas... Para que los hombres... Y que no las dejen... Que no la... Que... Que... Que le den dinero... Que esto... El día que un hombre... Le pega cuerno... Y el día que un hombre... La deje... Por XX cosas... Termina en psiquiatría... ¿Entiendes? Eh... Por... Por eso mismo... Eh... Ella estaba hablando... De que... De que... La... La... Tú sabes que... Que las mujeres de Anuel... Que estaban saliendo del concierto... Que... Explique lo otro... Que Jailene... Que ellas no podían con... Con una sola... Que era Jailene... Que no sé... O sea... Como si esto fuera una competencia... Esto no es una competencia... Esto es cuestión de hijos... De que los hijos de Anuel... Estaban ahí... Y de que la única que estaba ahí... Era Melisa... Que eso fue tremendo palme... Hacerle ese video... Porque la única que estaba ahí... Era Melisa... Entonces... Este... Pero estaba papillito... Porque esa es la clase de madre... Que es Astrid... Y... Hubiera estado Jailene... Con todo... Con la niña... Quizás con... Pero es que ninguna se lleva con ella... Por eso mismo... Porque... Imagínate... Mira los consejos... Que Chanel da... Y... Y... Y mira... Como Jailene actúa... O sea... Ninguna madre quiere... Tú te imaginas... Que Jailene salga en... En paños así... Empieza a meñar el culo... Cuando ahí está Pablito... Pablito tiene ya... ¿Cuántos años? Pablito tiene... Ya 11 años... Tú sabes que... Se merece... Un respeto... Un respeto... Cuando el niño esté ahí... Las madres saben... A quién le dejan sus hijas... Yo estoy segura que... Melisa... Le... Le deja... Con los ojos cerrados... La niña... A Meli... A Astrid... Si se lo tiene que dejar... Y... Y mira... Astrid le deja... A Pablito a Melisa... Para que tú veas... Esa es la clase... Eso es unión... Eso se llama... No haber... No hay toxicidad... Eso se llama... Este... Saludable... Para los niños... Eso se llama... Ser madre... Ser madre... Y tratar de darle a tus hijos... Lo más sano... El ambiente más sano... Posible... Si ustedes... Me entienden... Ahí... Chúpate esa... En lo que mundo la otra... Esta no tiene la otra... Ah... Pero yo le tengo que enseñar a ustedes... Espérense un momentito... Mira esta... Mi gente... Que bella... Uy... Con mi bichota ahí... Uy... Needs a song... Escándalo... Total... La que quiera comprar... Que me avise... Entonces... Y voy a poner mi Paypal... En la parte de abajo... Para que ustedes... Si alguien quiere camisa... Me... Me... Me digan... También... Este... Pueden ir a mi... A... A mi Instagram... Que también es Nicta song... Este... Pueden ir a mi... A mi... Facebook... Que es Nicta song... A mi... También pueden hacerlo por TikTok... Que es Nicta song también... Eh... Chúpate esta... Mira que linda... Mi bichotita... Ay mamá... Me encantó... Me encantó... Me encantó... Y... Yo espero que... Eh... Mi gente... Este... Que el... Que el contenido de hoy... Les haya gustado... Y... La que no... Pues tú sabes lo que puede hacer... Chambea mami... Chambea... Arranca... Ja 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 ja... Uy... A mi me encanta... Me encanta... Está dando duro... La carajita... Tiene a todas uniéndose... Porque una sola... No puede darle... Yo a Noel no lo culpo... Porque ellas son las que se están poniendo de alfombra... Porque tú te crees... Que después que a mí me niegan un hijo... O después que... Él ha tenido tantos problemas... Con su otra pareja... Yo me voy a poner... A ser semejante papelón... Por más hijos que yo tenga con un hombre... Yo no me presto a semejante payasada... Pero eso lo hace el brillo... El sonido y el dinero... A él yo no lo culpo... Y a ellas... Conchale panchita... Qué bajito... Han caído... Y se tienen que unir entre un grupito... Porque la Domi le salió dura... ¿Sabes? Yo no soy hater... No soy fan de ninguno de esos cueros... A mí no me interesa ninguna... Simplemente estoy hablando mierda... Porque el bochinche me encanta... Aunque estoy de luto... No pasa nada... Pero... Wow... Tuvieron que unirse dos... Porque una sola... No pudo... Dale, Jailín...